Este domingo inicia el año litúrgico cristiano con el tiempo tan hermoso del Adviento, con el primer domingo del Adviento. Es un tiempo especial de gracia, este es un tiempo especial de preparación espiritual para la venida del Señor, ya que nos dispone a celebrar el nacimiento de Cristo. Pero también y sobre todo nos recuerda que necesitamos estar preparados para su venida definitiva al final de los tiempos. Velen y estén preparados porque no saben qué día va a venir su Señor. Estén preparados porque a la hora que menos lo piensen vendrá el Hijo de Dios. Velar y prepararse son dos actitudes fundamentales en la vida que no es posible separar. Ambas actitudes son determinantes siempre, pero sobre todo en los momentos especiales. Velar significa la disponibilidad más que para no estar dormidos para estar conscientes como un vigilante. La manera inesperada en que se manifestará el Señor tiene como finalidad suscitar fidelidad, aumentar la capacidad de estar al pendiente de lo que sucede en nuestro entorno. No es suficiente pues vivir de manera consciente ciertos momentos de la vida. Es indispensable asumir esta actitud de vigilancia siempre, en todo momento, aunque las situaciones sean adversas o desfavorables. Y es que de la actitud vigilante, queridos hermanos, de esa actitud que tengamos en la vida y ante la presencia del Señor, no depende sólo nuestra existencia, también afecta, para bien o para mal, la existencia de quienes están cerca de nosotros. Esos son los mensajes en este domingo. Vivir la esperanza y estar preparados. Y Adviento es eso. Adviento es esperar al que viene. Y nuestro mundo, queridos hermanos, necesita una buena dosis de esperanza. Por eso hagamos posible la esperanza a los que viven desesperanzados.